Y en el chorrillo Una vieja lavando y en el chorrillo Una vieja lavando y en el chorrillo Una vieja lavando y en el chorrillo y en el kiki cuando le pica un brillo y en la cama la madre se siente ruido con las olivas que están bailando con las palomas blancas como la nieve con las palomas blancas como la nieve con las palomas blancas como la nieve como la nieve como la nieve, como la nieve me ha picado en el alma mucho que duele dale, 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 dale me vale dale de valerosa virgen del carmen dale, 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 dale no le llore de canole de la mujer dale, 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 dale Y si no estás de lejos de las mujeres, y si no estás de lejos de las mujeres. Las mujeres de las mujeres, como hasta la encanto de las paredes. Las mujeres de las mujeres, como hasta la encanto de las mujeres. Las mujeres en el mundo perdió, ¿lo tiene violencia? Las mujeres en el mundo perdió, ¿lo tiene violencia? Perdió lo tienen, perdió lo tienen, perdió lo tienen, perdió lo tienen, y los hombres al mundo y a las mujeres, y a las mujeres, ay que me rulo, pero no por el suelo que estamos duro. Gracias.